Ah, pues fueron los liberales los que trajeron a Walker. Así es. ¿Qué hizo William Walker? Para empezar, ¿qué andaba haciendo Byron Cole en Nicaragua? Bueno, esa es una historia muy interesante. Ustedes van a salir muy bien en historia. Van a ser buenos historiadores. ¿Han escuchado ustedes hablar del río San Juan? ¡Sí! Pues ahí empezó todo. Desde que los españoles invadieron Nicaragua, el río San Juan siempre fue visto como un canal interoceánico natural. Para cruzar del océano Atlántico al océano Pacífico, era necesario dar la vuelta hasta el Cabo de Hornos, al sur del continente. Y este era un viaje peligroso. También estaba la ruta por Panamá. Pero pasar por Nicaragua era más corto y menos costoso. Inglaterra y Estados Unidos siempre quisieron controlar la ruta por Nicaragua. Pero los gringos se le fueron arriba a los ingleses e instalaron en Nicaragua la llamada ruta de tránsito. El millonario gringo Cornelius Vanderbilt era el dueño de esa ruta. O sea, controlaba el paso de los barcos. Y por acá pasaron gringos, europeos y gente de todo el mundo que iba hacia California para encontrar oro y hacerse rico. Entonces, Byron Cole era uno de esos gringos. Así es. Era uno de los muchos aventureros que buscaban fortuna. ¿Qué significa filibustero, abuelo? Filibustero era un tipo de pirata. Recuerden que los piratas eran ladrones del mar. Y esa gente era igual. Buscaban riquezas y eran capaces de matar por ellas. Bienvenidos. Sea usted honorable mister. Usted y sus hombres serán llamados palanje democrática. Es casi una misión divina para nosotros traer un poco de democracia made in Yusa. Estamos muy agradecidos. A partir de hoy, usted tendrá el grado de coronel. Y será nombrado ciudadano nicaragüense. El honor es mío. Pero no perdamos más tiempo. Pero debemos marchar hacia arriba y tomarnos la ruta del tránsito. Controlando la ruta de tránsito de Vanderbilt, aseguraría el ingreso de más y más filibusteros. Pero, ¿qué quería hacer Walker en Nicaragua? Walker era colonialista. Quería convertir a Nicaragua en parte de Estados Unidos. Además, tenía pensamientos esclavistas. Su idea era esclavizar a toda Centroamérica. Y que el Estado y el gobierno fuese dirigido por estadounidenses blancos. Así fue como se dio la batalla de Rivas. Donde se destacó nuestro héroe, el maestro Emanuel Mongalo y Rubio. La noche del 29 de junio, el maestro Mongalo incendió valientemente una casa donde había filibustero. Por él celebramos en esta fecha el Día del Maestro. Los filibusteros seguían llegando a Nicaragua. Llegó un momento en que el gobierno de los Estados Unidos prohibió que más filibusteros llegaran a Nicaragua. ¿Y por qué, abuelo? Porque no querían pelearse con Inglaterra. Que también querían apoderarse de la ruta del canal interoceánico. Y Walker lo que quería era esa ruta. ¿Y cómo es que se da la batalla de San Jacinto? Bueno, porque ya nadie aguantaba a Walker. Cuando liberales y conservadores vieron que ese gringo no les iba a beneficiar en nada, hicieron el pacto de los partidos o pacto providencial. ¿Y qué decía ese pacto? Que liberales y conservadores se unirían para derrotar a los filibusteros y a Walker. Y que posteriormente se celebrarían las elecciones para elegir un presidente. Hasta que por fin se dejaron de tonterías. Aunque algo me dice que después volvieron a pelearse. No nos adelantemos a los hechos. Pero, ¿qué les parece si nos tomamos un descanso y después seguimos con la batalla de San Jacinto? Bueno, no se vayan. Que ya volvemos con más historia en su programa Mis Caminos.